Atención, atención, segunda, segunda llamada. Ya casi estamos listos para la tercera. A ver, levanten la mano a los niños que ya están listos. Eso. Bájenla, levanten la mano a los niños que todavía no están listos. Eso. Hay que estudiar más entonces para alistarse. Ah, ¿verdad? Ok. Ok. A todos los niños que están levantados también se pueden sentar. Aquí tenemos otra silla. Mira, para acá. ¿Quieres que te la puse para allá? Para que te sientes con ella. Sí, ya sé que le da un niño para eso. Sienta aquí, chaparrita. ¿No? Yo creo que no. Fíjense que cuando yo venía para acá, me dijo un señor. Payasito, payasito, ¿a dónde vas? Y le digo, voy a la fiesta de... Voy a la fiesta de quién? Lupita. Lupita. Me dijo, ayer en la fiesta de Panchito los niños son inteligentes. Y en la fiesta de Lupita los niños son bien burritos. ¿Sí es cierto? Sí. Yo creo que sí, porque la única que contestó fue ella, ¿verdad? Sí. A ver, ¿son bien burritos? ¡No! Ah, bueno. Entonces, vamos a ver si son o no son burritos. Porque los niños que son bien inteligentes gritan bien fuerte. A ver, ¿cómo van a gritar? ¡Sí! ¡Eso! Ahí está, fíjense. Los niños de... Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si ustedes son inteligentes, ¿sale? A ver. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! Bueno, yo digo los niños, porque empiezo desde los niños así de brazos, chiquitos, de un mes, dos meses, tres meses, hasta los niños que tienen así los pelos parados de cinco, seis años. Luego seguimos con los niños que tienen de diez, doce, catorce, dieciséis. Y luego seguimos con los niños de noventa, ochenta años, así, ¿vale? Y aquel que no grite, no aplauda, voy hasta su lugar y nos agarro a besos. No importa si es niño, si es niña, joven, señor, señora o primo de Juan Gabriel, ¿eh? Yo arraso parejo, así es que ya saben, ¿sale? Ok. A ver, fuerte ese aplauso. A ver, levanten a los que sí van a aplaudir. Ok, mejor aplaudan. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Yo voy a decir la mitad de una frase y ustedes la completan. Aquel que lo diga bien fuerte y bien rápido, le doy un regalo. ¿Sale? Dice, ¿ya estamos listos? Todos. No tendrá guatos. Más ganas, ¿eh? Dice, ¿ya estamos listos? Todos. Listas. Por favor, joven. Por favor. Oigo en usted, si no me diga. Ya lo diga. ¿Ya estamos listos? Todos. ¿Dónde está bien? Sí. ¿Con el payá? Sí. ¿Cara de perro? No. ¿Cuál cara de perro? Cara de persona. A ver, ¿ya estamos listos? Todos. ¿Y muy contentos? Todos. ¿Con el payá? Sí. ¿Cara de chan? No. No. ¿Cuál cara de chano? Cara de chavo. No. A ver, ¿ya estamos listos? Todos. ¿Y muy contentos? Todos. ¿Con el payá? Sí. ¿Está bien feo? No. ¿Cuál feo? Feliz. ¿Ya estamos listos? No. ¿Y muy contentos? Sí. ¿Con el payá? Sí. ¿Ya está bien guán? No. ¿Cuál guango? Guapo. ¿Qué se me hace que ustedes no sean inteligentes? ¿Sí son inteligentes? Sí. A ver, levante la mano el que sea bien inteligente. Uno, dos, tres burritos, cuatro, cinco. ¿No son inteligentes? Bueno, es más, más arriba el que sea más inteligente. Más arriba el que sea más inteligente. Es más, hasta arriba, hasta arriba el que sea bien burritos. A ver, vamos a ver si son inteligentes, ¿sale? Yo digo la mitad de una parte de mi cuerpo y ustedes la completan, ¿sale? A ver, dice, ¿esta es mi cabez? Sí. ¿Cuál cabeza? Cabello. Más abajo está el miso. Orejas. Pepello. A ver, va de ropa. A ver, a ver. Más abajo está el miso. Orejos. Oídos, ¿cuál orejas? La niña tiene orejas, oye. Aquí está mi boca. Mi boca. Mi espía. Mi nariz. Mi nariz. Mi sota. Ya lo dije. Ay, mi nariz sota. Mi nariz. Ya lo dije. Ok. Más abajo están miso. Dos. ¿Cuáles ojos? Hombros. Más abajo están miso. Dos. Mis ma. Dos. Mis de. Dos. Mis su. Niña. Mis mu. Tres. Bueno, ¿eh? Mugre no porque yo me baño todos, pero todos los sábados. De gloria, en serio. Además, niños, no se chupen los dedos de las manos. Tienen microbios. Chúpense los dedos de los pies, saben achetos. Ok, vamos a ver. Aquí está mi caderno. Aquí está mi caderno. ¿Cuál caderno? Aquí está mi caderno. Más abajo está la rodilla. Más abajo está el pie. ¿Cuál piso? El pie. Aquí está mi pan. Mi ombligo. Co. ¿Acás está el espal? Está. Más abajo está la co. Está. ¡Ay, cola! ¡La columna! Ya vi que ustedes no son inteligentes. ¿Sí son inteligentes? Sí. A ver, levante la mano el niño que se ve inteligente. Ya. Bájenla. Levante la mano el niño que tiene una más guapa. Ya. Hermosa. Ya, 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 ya. Encantadora. Bien parecida a la chimotrufia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está tan guapa, señor papá. Ok. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene un papá guapo? Trabajador. Honesto. Honrado. Bien borracho. ¿Tú tienes papá? ¡Eres chócalas! Es chócalas. Es eso. Pero siéntate. Híjole, ¿cuánto trabajo le habrá costado a tu mamá? Porque estés muy orgulloso de él, de veras. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Levante la mano el niño que no se bañó hoy. ¡Yo! ¡Yo! Lo bueno es que la niña está participando. ¡Niño! No, niña. Bueno, a ver, está bien, está bien. Levante la mano el niño que sí se bañó. Con tierra, por chinones. ¡Yo! 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 No, ok. A ver. Levante la mano el niño que se bañó con agua. ¡Yo! ¡Bien mugrosa! ¡Yo! ¡Yo! ¿No te bañaste con agua mugrosa? ¡Sí! ¿Sí? ¡No! No, a ver. A ver, a ver, vamos a ver. Yo digo... Yo digo una cosa y ustedes contestan porque si no, desde que el niño... ¡Yo, yo, yo! Se bañó con agua mugrosa. Y dice, no, bien caliente. O sea, mugrosa y caliente. Se bañó en el río. Es más, vamos a ver. Ya sé, sí se lo voy a regalar al niño que esté bien sentado. Que esté con las manos quietas. Con la cabeza quieta. Bien calladito. Ya sé que no lo quieres, pero... A ver, bien calladito. Con las manos quietas. Con los pies quietos. Híjole, no, hombre. Pásele. Con las manos quietas, con los pies quietos. Es más, se lo voy a regalar al niño que diga yo. ¡Yo! ¡Yo! A ver, al niño que diga yo. ¡Yo! Al niño que diga yo. ¡Yo! No, al niño que diga yo. ¡Yo! Al niño que diga yo. ¡Yo! No, al niño que yo diga, para que entiendan... ¡Yo, yo, tú, yo, tú! Ok, ¿sale? Ok. Ah, sí. Este se lo tengo que regalar, ¿cómo? ¿Inflado o desinflado? Inflado. Inflado. Pero para inflarlo hay que... Soplar. No, antes. Estirarlo. Estirarlo, ya lo tiré. ¡Adiós, estirando! ¿Cómo se estira? Con las manos. Pues me hubieran dicho antes. ¿Cómo se estira? ¿Así? Perdón. Lo agarré al revés. Así de ir, así de ir. ¿Saben qué? Es que estirarlo yo solo no puedo, pero mira. ¡Yo, yo, yo! ¡Es un cuello! 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 ¡Así de ir! ¿Saben qué? Mejor de él estirarlo. No, ya ni hablamos. No, no, no. Después de inflarlo, después de estirarlo, para inflarlo hay que echarle, ¿qué? ¡Aire! Cuéntenos a tres y yo le echo aire. Y dice... ¡Una, dos, tres! A ver, más fuerte y dice... ¡Una, dos, tres! Y le echamos algo. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias!